Son amaneceres, cansados Buscaré con la vúcula del corazón Hable con el sol, viene a mostrarnos El sentido de la vúcula del corazón Conecté mi sonido, parla en la estratosfera del sol Sucederá si sueñas Desinflamé El momento llegó, resuelve la ecuación Sucederá si sueñas Sucederá Desinflamé Puedo ser salvación, puedo ser desplazión Sucederá si sueñas Sucederá Pero cruzaré, pero cruzaré el mar para navegar Pero cruzaré, pero cruzaré el mar Hasta alcanzarte Conecté mi sonido, parla en la estratosfera del sol Sucederá si sueñas Desinflamé Desinflamé El momento llegó, resuelve la ecuación Sucederá si sueñas Sucederá Desinflamé Puedo ser salvación, puedo ser dictación Nena Sucederá si sueñas Sucederá Desordené Tus neuronas Sucederá 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 Estamos Conecté mi sonido, parla en la estratosfera del sol Su herderá